Hola. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Hoy vamos a ver cómo desactivar las animaciones de ventanas en Windows 11. Recomendable para equipos de bajos recursos. Vea logo de Windows y busca avanzada. Luego entra a ver configuración avanzada. Vea la pestaña de opciones avanzadas. En la parte de rendimiento. Entra a configuración. Desactiva la casilla de animar las ventanas al minimizar y maximizar. Ponla así, como yo la tengo. Un inciso, mi consejo es que lo desactives todo si tienes problemas de rendimiento en tu PC. Lo bonito no sirve para nada. Puedes usar la opción de ajustar todo para obtener el mejor rendimiento a la, a tomar por saco. No te olvides de aplicar, aceptar y comentar que te ha parecido mi vídeo. Por favor. Buen día.